Anunció la cancelación del proyecto habitacional prometido en la zona. Esta era una de las postales del 2016. El entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se comprometía frente a toda la comunidad Chipivo Conivo a construir un complejo habitacional tras el incendio que arrasó con más de 200 viviendas y que dejó prácticamente a todos los habitantes sin un techo donde vivir. Pese a que al inicio se mostraron desconfiados y se negaban a salir de la zona de Cantagallo, finalmente las familias aceptaron lo propuesto por el gobierno. En septiembre del 2017, los miembros de la comunidad Chipivo Conivo decidieron abandonar este espacio para que así empiecen las obras de construcción de la Villa El Buen Vivir anunciada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, han pasado dos años y esta es la situación en la que se encuentra el terreno. Debido a la demora en esta obra prometida, las más de 200 familias decidieron regresar al terreno en Cantagallo y ocuparlo tal como lo hicieron hace casi 20 años atrás. Por el incumplimiento de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, tanto como la Municipalidad de Lima. 2017 se tenía que ya iniciar la obra acá en este terreno, a los cuales ha venido incumpliendo por diferentes promesas o diálogos que viene planteando el Ministerio de Vivienda. La presidenta de la comunidad, Chipivo Conivo, también dijo que el Ministerio de Vivienda habría informado que el proyecto habitacional no podría construirse en este lugar. Ya teniendo conocimiento, en este año ha hecho de nuevo el estudio de suelo donde ellos nos dan que no es viable para la vivienda. Generaría muy alto la economía para poder solucionar en la compactación de terreno. En otras palabras, ¿qué es lo que le han dicho? ¿Que no van a construir? Que no. Un hecho que fue confirmado por el propio Ministerio a través de este comunicado. Se presentó a la comunidad el estudio geotécnico con fines de cimentación en el terreno denominado Sublote 02 de Cantagallo-Rímac. Este estudio concluye que el suelo del terreno en Cantagallo no es apto para el desarrollo de viviendas. Además, revela la presencia de concentraciones elevadas de plomo y arsénico que ponen en riesgo la salud de los habitantes. Rápidamente, decenas de familias armaron carpas y con los pocos recursos que tenían, lotizaron sus espacios de donde dijeron, no piensan salir. A partir de hoy día ya van a empezar a armar su carpa y su prefabricado, los que tienen. ¿No van a salir de aquí entonces? No vamos a salir también, así que no haya todo concreto. Esta noche hemos dormido acá, he dormido con mi bebé, con mi hijita. ¿Y cómo va a ser la siguiente noche? Porque tampoco es una situación muy adecuada para los pequeños, sobre todo. Sí, pero así vamos a seguir luchando por nuestro espacio. No vamos a salir, no vamos a salir para nada. Vamos a hacer nuestra casita y vamos a vivir. Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda también comunicó que vienen evaluando otra alternativa en beneficio de la población damnificada. Así es porque aquí hay una promesa de por medio. Atención, han pasado dos años y el Estado no ha cumplido con esta promesa. Si no es posible construir sus viviendas en ese lugar por un tema de contaminación, por un tema de suelos, pues alguien en el Estado tiene que responder dónde se les va a reubicar. En otros temas.